Una vez estaba en clase de neuro y entonces fue muy gracioso porque empezó a llorar, era horrible y en un momento cayó un rayo, se fue la luz y durante 15 minutos estuve tratando de conectarme de nuevo a la clase porque se apagó el computador y se apagó todo el electrónico de la casa y al final me pude volver a conectar pero cuando me conecté yo ya no entendía nada de la clase y no sabía si desconectarme o seguir en la clase. ¡Gracias!